buenísimas noches como no toca cenar fuera nos encontramos en el centro de madrid zona chueca y hoy vamos a cenar en el mejor restaurante italiano de españa según el tenedor lo tenemos ahí el restaurante tiene un montón de galardones la experiencia empieza con esto tenemos un aperitivo que exactamente es un canapé en el que tenemos un cruciente de arroz integral por encima una cremita de queso trufa y una secada y para que tenemos el surtido de panes tenemos un estilo briots y otro que es de arroz aunque restaurantes italianos tienen platos con toque fusión como estas gambas que vienen marinadas en naranja y preparadas a baja temperatura incluyen también una mayonesa de pistacho o tres crustáceos y una de leche de almendras qué locura y vamos por aquí con el primero de mis segundos llegó el primero porque se van a pedir varios tenemos lo que están echando una salsa de crustáceos con toque picante lleva sobre unos raviolis de burrata con lima un tartar de gamba roja estas nuevas que son de salmón o que parecen de trucha son similares y en la base una cremita de calabacín el plato promete es creativo no vendrá más como me gusta como me gusta el pato lo pedió vuelta y vuelta pero algo hecho viene porque lo preparan previamente a baja temperatura como veis viene descansando sobre una base que es puré de chiribia tubérculo tenemos esta salsa que por esto es naranja sanguínea avellana tostada y verduritas baby por cierto los tortellinis estos son de una calabaza procedente de italia que comentan que hay más dulce entramos en el momento del dulce vamos con los postres dos elecciones esto es un trampa antojo una panacota de almendras que viene con los tomates cherry que son chocote blanco relleno de naranja y por aquí unas crepes de crema pastelera que vienen por encima con yanduja chocolate italiano y como es costumbre aquí tenemos la cuenta con el importe de cada plato detalle de los postres y dejar una comida con platos ricos quizás algo escasos en cantidades pero mola no necesitaría 100% pero si queréis una cosa distinta o lo puedo recomendar